4º Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica, en Elegido, los días 15 y 16 de junio, en el Auditorio Municipal. Desde las 9 de la mañana, charlas y ponencias sobre suelos, enfermedades, técnicas de cultivo y comercialización en la agricultura ecológica y biodinámica. Organiza Agrocolor, Cajamar, Coespal, Revista FIH, Suria, Belsam. Colabora Ayuntamiento de Elegido. Muy buenos días, son la 1 del mediodía, 10 de la mañana, 1 y 10 de la mañana, de la tarde ya en este caso. Bueno, seguimos en este hall del Teatro Auditorio de Elegido, en este 4º Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica. Y nos acompaña en este set de Agroradio, que es este set de Erguero, que es posible, a Biocampo Joima, a Fernando Castilla, que es presidente de este simposio. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Cómo estás viendo este simposio, este 4º Simposio? Pues muy sorprendido, muy sorprendido porque este simposio, en un principio… Espero que gratamente. Sí, 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 por supuesto. Te decía que muy sorprendido porque estaba previsto hacerlo en el 2023, no en el 2022. Lo que pasa es que también por petición de alguna empresa y también por la Asociación Suria, ¿no?, de Biodinámica, estuvimos hablando y dice, oye, hay ganas ya de tocarse, de verse, de formalizar, ¿no?, y de introducir, pues eso, la biodinámica ya de lleno, ¿no?, en lo que es el sector de aquí de Almería. Y, bueno, pues se montó un simposio rápido. Pensábamos que iba a tener menos asistencia, ¿no?, porque ya sabéis que este tipo de eventos, pues, requiere de al menos un año, ¿no?, para poder realizarlo adecuadamente, pero muy contentos porque estamos viendo que hemos sobrepasado a los 600 asistentes, o sea que muy felices y contentos, sí. Cuéntanos cómo está la agricultura ecológica y la biodinámica en la provincia. Ahora mismo la ecológica, ya llevamos bastantes años con ella, tenemos cerca, bueno, ya hemos pasado las 4.000 hectáreas de horticultura intensiva, ¿no?, en ecológico y, bueno, ya lleva su recorrido, su trayectoria. Al principio, hace ya 10 años, lógicamente, se empezaron con muy pocas hectáreas, ¿no?, recuerdo por la zona de Berja, de Dalía, las primeras hectáreas en ecológico, y, bueno, pues ya se ha expandido en toda la comarca, ¿no? La biodinámica, pues, está empezando también a sembrarse, digamos, porque también está abriendo una cierta demanda de otros países, ¿no?, de este tipo de agricultura. Ahora nos hablará Antonio un poquito más, pero es una agricultura un poquito, más compleja, ¿no?, que la ecológica, en su entendimiento, pero muy sana, muy sana, ¿no? A nivel ecológico, que Europa nos pide unos estándares, nosotros ya en España, concretamente en Andalucía y concretamente más en la zona de Almería, hemos superado con creces lo que Europa nos está exigiendo. Efectivamente. Recuerda, ya por el 2007, ya se hizo una primera conversión, no hablando de ecológico, sino una conversión de dejar de utilizar tanto insecticida y pesticida e irnos al control biológico, fue un boom ese de 2007 hasta ahora, pues, ya podéis ver, casi todos los invernaderos, por no decir todos, ya utilizan sus insectos beneficiosos, ¿no? A ese cambio que era necesario se ha unido también la parte del suelo, la parte del concepto ecológico, ¿no?, y está haciendo que nuestros productos cada vez vayan llegando a otros mercados que antes no llegábamos, ¿no? Eso deberíamos poner también en valor esa capacidad de adaptación que tiene la agricultura, el agricultor de esta zona que no para, o sea, es que le metes el biológico y ahí está, le metes y ahí está, está todo lo que viene, la tecnología está siempre, el agricultor de aquí es una esponja. Piensa que al principio había parras. De ahí venimos. De ahí venimos. Alguien, alguien, un loco en aquel entonces dijo, oye, vamos a ponerle un plástico, vamos a cubrirlo, vamos a hacer un enarenado, ¿no? Y surgió el invernadero y del invernadero lo que tú estabas diciendo, ¿no?, que tenemos una capacidad de adaptarnos y no tememos lo nuevo, ¿no? Siempre intentamos, cuando sale alguna novedad o alguna tecnología que se pueda aplicar para mejorar el término municipal de, bueno, de elegir, o en Almería en general, todo el mundo, todos los agricultores se tiran hacia adelante. Nos estamos encontrando también con problemas en otras zonas productoras, como es el relevo gerenacional, cosa que aquí podemos llorar con un ojo. Sí, porque antiguamente las fincas se llevaban, en el enarenado se llevaban la familia, ¿no?, el padre, la madre, los hijos, los hijos, pues, están estudiando, ya no hay ese cierto relevo, como bien dices, pero sí se encuentran muchos hijos de agricultores que se profesionalizan. Se van a estudiar fuera, vuelven. Se van a estudiar fuera o van a estudiar en las escuelas agrarias que hay presentes, ¿no?, y que, digamos, a agricultores más tecnificados todavía. Efectivamente, efectivamente. Con un conocimiento técnico de la agricultura que es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, la biodinámica, algo que nos sonaba a Chino hace cuatro días, como le comentaba antes Antonio, algo que no estaba, que se, era conocido, pero no reconocido, ya está reconocido, y es una agricultura distinta, pero que no dista de lo ecológico, al contrario, van de la mano. Sí, efectivamente. Para empezar, para poder hacer agricultura biodinámica y estar certificado en agricultura, como agricultor biodinámico, la línea de base es que tienes que ser agricultor ecológico. O sea, primero tienes que tener el certificado en agricultura ecológica. Yo comentaba o comento a veces que la agricultura biodinámica es una agricultura ecológica avanzada, como más pura, y que te obliga, si la agricultura ecológica de por sí es un salto importante en sostenibilidad sobre la agricultura convencional, incluso sobre la producción integrada, la agricultura biodinámica es un saltito más hacia la sostenibilidad. Y entonces, bueno, pues, prácticamente es una agricultura en que casi todos los insumos que se utilizan en la finca son producidos por el agricultor, bien sea a través de biofertilizante o del compo. El compo es fundamental. Compostar en la finca, o bien hay agrupaciones de agricultores que tienen su planta de compostaje, como es el caso de Murgiverde. Hay una finca de plátanos en La Palma, esa isla que tanto ha sufrido estos pasados meses y sigue sufriendo, una isla que se llama, la finca se llama Platanológico. Nos contaba el sugerente, su dueño, el dueño de la finca, Fran Garlar, que su finca estaba llena de animales, o sea, gallinas, pavos, pollos, vaca, burro. Y yo decía, ¿y para qué dice? Para que abonen. Están abonando la tierra constantemente y decía, es que esto es lo más natural, el abono de toda la vida. Yo lo que hago es escuchar la tierra. Me suena mucho lo que estás diciendo. Ese compost, bueno, pues él utiliza eso. Sí, efectivamente hay la opción, una opción en agricultura biodinámica es tener animales en la finca, más que una opción es deseable. Lo que ocurre es que en la actual agricultura, en hortalizas, en cultivos leñosos, en viñedos, pues ahí se puede certificarse en agricultura biodinámica sin tener animales. Actualmente, a las fincas de hortalizas de más de 40 hectáreas le obligan a tener animales. Una carga ganadera mínima, que es una carga ganadera algo considerable, que bueno, lo que hace el agricultor en estos casos, pues bueno, cuando acaba el cultivo, pues el rastrojo mete animales durante un tiempo, para poder cumplir el equivalente al ganado que se le exige por año. Fernando y Antonio, ¿estáis de acuerdo con esta frase ya para terminar, que dice que la mejor maestra es la madre naturaleza? Correctísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, me lo había oído por ahí, la tengo guardada para preguntarle a alguien. Es la mejor maestra, la naturaleza, hacerle caso. Y te voy a decir otra frase, esto viene del amigo Gregorio Monsalvo, que nos la dijo en el primer simposio, que dijo, como decía su abuelo, con un poco de agua y algo de mierda, no hay cultivo que se pierda. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Pues Fernando Castilla, presidente de este simposio, y Antonio Rodríguez, presidente de Suria, os damos las gracias por acercarnos a estos micrófonos y darnos esta masterclass que nos dais siempre cuando habláis de agricultura, ecología y biodinámica. Muchas gracias. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información que aquí acontece en nuestras redes sociales, como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. Les recordamos también que estamos en el Teatro Auditorio, en el hall, que hay una carpa adyacente, justamente al lado, que es de entrada gratuita, de acceso libre, para todo aquel que lo desee. También decirles que estamos en este set de AgroRadio, gracias a Biocampo Joima, y que nuestro control de sonido siempre andremos hoy desde la central. Miguel Ángel Santiago, este que les habla, José Antonio Escobocia Lóbregat. Volvemos en nada. Cuarto simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica. En Elegido, los días 15 y 16 de junio, en el Auditorio Municipal. Desde las 9 de la mañana, charlas y ponencias sobre suelos, enfermedades, técnicas de cultivo y comercialización en la agricultura ecológica y biodinámica. Organiza Agrocolor, Cajamar, Coespal, Revista FIH, Suria, Belsam. Colabora Ayuntamiento de Elegido. www.simposiofih.es